Gracias a estos operativos, desde que iniciamos la administración, se han remitido a 30 personas. 30 personas solamente en este lugar, me aclarará la Secretaría. 30 personas solamente en este lugar. Y las razones por las cuales se han remitido es porque se han recuperado armas, en la aportación de vida de armas, de cartuchos, de diferentes calibres y también los productos de superfacientes como la marihuana, entre otras.